Hay muchos días señalados a lo largo de nuestra vida. De estos, uno marca un claro antes y después, el día de nuestra graduación. Una fecha que jamás olvidarán los nuevos profesionales del grado de Enfermería que integran la cuarta promoción de la Universidad Europea de Valencia. Hoy se gradúan 37 alumnos de Enfermería y ya llevamos tres promociones de Enfermería y la verdad es que es un orgullo para nosotros verlos salir y bueno, se me ha visto crecer y formarse con nosotros y siempre para ellos es muy emotivo, pero para nosotros un poquito más se cabe. Estoy muy contenta, estoy muy orgullosa y bueno, fue una meta, un proyecto complicado, pero lo he logrado. Cuatro años de formación personal y profesional que siempre quedarán en su recuerdo y de la que destacan... Todas las prácticas que hemos hecho, porque de verdad hemos aprendido lo que es nuestros estudios como son la enfermería. Ahí es donde verdaderamente nos hemos dado cuenta de lo que es. Todo lo que he aprendido con mis compañeros, con mis profesores y bueno, sobre todo con la experiencia de saber que voy a ser enfermero. Unos compañeros de oro, una experiencia única porque estudiar es maravilloso y que se abren las puertas de un futuro diferente. Un futuro al que hacer frente teniendo en cuenta los consejos de los profesores. Que tengan la misma ilusión con la que han estado estos años en la universidad, que mantengan esa ilusión y esas ganas para afrontar esta nueva etapa que tienen ahora por delante, que es apasionante para la enfermería ahora mismo, el mundo que tenemos por delante. Que no se olviden nunca de dónde se han formado y de los valores que les hemos enseñado, además de las técnicas, y que disfruten porque han elegido una profesión preciosa y para disfrutarla. Y disfrutar es lo que han hecho los más de 500 alumnos protagonistas de este acto de graduación, cuyo padrino ha sido el director general de la cooperativa Consum, Juan Luis Duritz, quien ha destacado la coincidencia en los valores de su empresa y la Universidad Europea, por ser modelos donde las personas siempre están por delante de los números. Posteriormente, se ha hecho entrega de las distinciones especiales a los alumnos destacados y profesores, como Silvia Corchón, profesora titular de Enfermería Médico-Quirúrgica. Y antes de la imposición de la beca, los alumnos leían el compromiso de la Universidad Europea. Tras la lectura, puestos en fila, llegaba ese momento tan deseado. Los alumnos de la cuarta promoción del grado de Enfermería subían a recoger el diploma que les acredita su colección de enfermeras. Ahora sí, comienza una nueva vida.